Se acaban las vacaciones y las personas pronto volverán a sus rutinas. Desde la próxima semana habrá casi 300.000 vehículos más en Santiago y se espera que cerca de un millón de alumnos entren a clases. A partir de la próxima semana volvemos al estado habitual, con 180.000 alumnos el día lunes, con 800.000 alumnos de educación básica y media el día miércoles, y por supuesto con la masiva vuelta al trabajo. En el caso de Santiago, como ejemplo, el próximo año, o sea, la próxima semana, tendremos un aumento cercano al 19% de los flujos vehiculares en comparación con esta semana de febrero. Y eso que se ve poco en términos de congestión significa que se aumenta muchísimo. Es por esto que el gobierno presentó el Plan Marzo 2016, una medida para enfrentar el regreso de los veraneantes y el inicio del año escolar. Nuestro plan tiene tres ejes fundamentales. En primer lugar, un refuerzo y priorización del transporte público, medidas para mitigar la congestión, y también medidas para dar seguridad en el transporte escolar. El Ministerio de Transportes anunció que volverán los bucles en el metro entre las estaciones Pajaritos y Manquehue, lo que equivaldría a tener siete trenes adicionales. Además, aumentará en un 15% la frecuencia del Transantiago en horarios punta y nuevas vías exclusivas para buses en ciudades como Concepción, Temuco y La Serena. También se realizarán desvíos y fiscalizaciones para mitigar las congestiones que se podrían producir, especialmente en cuatro puntos en los que se espera que se presenten complicaciones, debido a diversas obras que se encuentran en desarrollo. A contar de las seis y media de la mañana, nos vamos a instalar en 70 puntos que fueron coordinados con la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Fundamentalmente, en estos 70 puntos críticos, le llamamos crítico por el hecho de que ahí confluyen una gran cantidad de vehículos, nos vamos a preocupar de algo muy especial, que es el bloqueo de los cruces de calle. Faltan pocos días para que llegue marzo, y habrá que ver si las ciudades están preparadas para recibir a toda la gente que retorna del descanso. Sergio Rojas, CNN Chile.